Hoy me levanté pensándote, quisiera saber cómo estás, ojalá que te vaya bien No, ya no te guardo rencor, pero no puedo negar que me hace falta tu piel Y, creía que esto pasaría, que tu nombre no dolería, que esta locura tiene un fin Pero no, apareces todos los días, en mis fantasías y en mis poesías, porque todas son para ti Y, ojalá, que te dé lo que pedías, lo que es lo que sí no podía, y que seas muy feliz Y, ojalá, te cuiden como yo hacía, sin discutir ni un solo día, y que sepan morir por ti Por amor Hoy, con el café de la mañana, me preguntaba en qué andabas, y si alguien ocupa mi papel Soy, la misma de todos los días, y aunque extrañe tu anatomía, sé que sin vos estaré bien Y, creía que esto pasaría, que tu nombre no dolería, que esta locura tiene un fin Pero no, apareces todos los días, en mis fantasías y en mis poesías, porque todas son para ti Y, ojalá, que te den lo que pedías, lo que yo quise y no podía, y que seas muy feliz Y, ojalá, que cuiden como yo hacía, sin discutir ni un solo día, y que sepan morir por ti Y, ojalá, que cuiden como yo hacía, sin discutir ni un solo día, y que sepan morir por ti Por amor